La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Vamos a celebrar esta Eucaristía dándole gracias a Dios por todos los beneficios que recibimos en medio de la crisis y de las dificultades que estamos viviendo. Vamos a colocar en las manos de Dios todas y cada una de nuestras intenciones, de las intenciones de los que nos escuchan a través de Radio Natividad por Instagram, Facebook y YouTube. Así que todos los que están conectados en este momento, a darle gracias a Dios y colocar nuestras intenciones en el altar del Señor. Pedimos por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario del Valle Moronta, del Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto, de todos mis hermanos sacerdotes, seminaristas, sus familias, religiosos, religiosas, y todo el Pueblo Santo de Dios. Pedimos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, de Carlos Alba, su noveno día de fallecimiento, de Alba Bustamante, en el cuarto mes de fallecimiento, Edgar Gordillo, séptimo día, por todas las benditas ánimas del purgatorio, Carmen Hermildes García Viuda de Rosales, en el sexto día novenario, Gerardo Enrique Muñoz Becerra, difunto de la familia Becerra-Corminares, Antonio Miguel Gámez, Alirio Celis, William Medina, Giovanni Capra, también por la salud de todos los enfermos, por los privados de libertad, por los pobres excluidos, por los damnificados, y por todos aquellos que necesitan de nuestra oración. Con estos sentimientos, y con los sentimientos de todo el Pueblo de Dios, pedimos perdón al Señor de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia, y danos Tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra Ti yo pequé, y de mí, Cristo apiádate, y de mí, Cristo apiádate, y de mí, Cristo apiádate, contra Ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Padre Todopoderoso, auxilio en nuestras necesidades, fortalecen nuestros sufrimientos y consuelo en nuestra aflicción. Ten compasión de Tu pueblo, purifícalo en la adversidad, para que pueda luego disfrutar del alivio de Tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención y en silencio la Palabra de Dios. Cayó Babilonia la Grande. Lectura del Apocalipsis del Apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo. Su poder era inmenso, y con resplandor iluminó la tierra. Gritó con voz potente y dijo, Ha caído ya la gran Babilonia, y ha quedado convertida en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus impuros, en escondrijo de aves inmundas y repugnantes. Otro ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo, Con esta misma violencia será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y desaparecerá para siempre. Ya no se volverán a escuchar en ti ni cantos, ni cítaras, ni flautas, ni trompetas. Ya no habrá jamás en ti artesanos de ningún oficio, ni se escuchará más el ruido de la piedra de molino. Ya no brillarán en ti las luces de las lámparas, ni volverá a escucharse en ti el bullicio de las bodas. Esto sucederá porque tus comerciantes llegaron a dominar la tierra, y tú, con tus brujerías, sedujiste a todas las naciones. Después de esto, oí algo así, como una inmensa multitud que cantaba en el cielo. Aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus sentencias son legítimas y justas. Él ha condenado a la gran prostituta, que corrompía a la tierra con su fornicación, y le ha pedido cuentas de la sangre de sus siervos. Y por segunda vez, todos cantaron. Aleluya. El humo del incendio de la gran ciudad se eleva por los siglos de los siglos. Entonces, un ángel me dijo, Escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los invitados al banquete del 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 Señor. Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu Palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús os dijo a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea que huyan a los montes, los que estén en la ciudad que se alejen de ella, los que estén en el campo que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada día que celebramos la Eucaristía es un momento de encuentro con el Señor, un encuentro en el cual, pues nosotros buscamos la manera, de un modo u otro, de estar junto al Señor. Por eso, aunque de repente no seamos dignos de recibir al Señor, basta una palabra de Dios para nosotros salvarnos, para nosotros sanar. Y es lo que hoy nos indican las lecturas, porque estamos en un momento en el que debemos acercarnos más a Dios, aunque hayan aperturado los templos de manera paulatina, es decir, poco a poco, ¿verdad? Nosotros debemos acercarnos más a Dios, porque se abrieron e igual, hay mucha gente que está alejada de Dios, sigue alejada de Dios, sigue alejada de los medios, sigue alejada de todo esto que el Señor nos está regalando, que son los medios de comunicación social, porque justamente hoy recordamos al Beato Santiago Alberione, que es profeta de todo esto, de la comunicación social, es justamente fundador de la familia paulina, y es el que demuestra con su vida lo que significa ser un comunicador social en todo esto. Les invito a que, como dicen por allí, googleen y busquen su vida, que de verdad es muy interesante como sacerdote comunicador social. Y es lo que nosotros tratamos de hacer, no solamente los sacerdotes, sino todos, porque estamos con todos los medios necesarios, tenemos canal YouTube, tenemos Instagram, Zoom, Twitter, tenemos todos, estamos usando todo, Facebook, Facebook Live, Fanpage, todo esto que se usa. ¿Para qué? Es lo que nos preguntamos. ¿Para qué nosotros estamos usando algo si de repente no le estamos prestando la atención? Fíjense, todo lo que dice el Evangelio, puede sonar como estos días los Evangelios un poco a calamidad, ¿no? Algo apocalíptico, ¿no? Pero siempre al final está la esperanza. Prepárense y levanten la cabeza cuando vean que estas cosas están sucediendo. Si nosotros nos ponemos a leer otra vez el Evangelio, nos damos cuenta de que todo esto está pasando, todo esto igualitico está pasando, todo, porque fíjense, todos los desastres que han sucedido, no solamente desastres naturales, sino desastre social. Tantas tragedias que pasan por la ineptitud de las personas que tienen a cargo las instituciones, y eso puede pasar. Y a veces también entonces nosotros nos encontramos en situaciones en las que decimos, Señor, ayúdanos, sálvanos porque nos hundimos. Pero el Señor dice, levanten la cabeza cuando estén sucediendo estas cosas, prepárense. Fíjense que dentro de pocos días iniciamos el tiempo de Adviento. ¿Y cuál es una de las palabras claves? Prepárense, prepárense. ¿Pero para qué se está preparando el pueblo? Para las hallacas, para la fiesta, para la pólvora. Se están preparando ya para la feria, imagínense en San Cristóbal, para los que están fuera del Dáchira. O sea, nosotros somos tan inteligentes, entre comillas, que estamos preparando todo aquello que no es en este momento lo esencial. Estamos saliendo, saliendo, de una situación, pero permanecemos en la pandemia. Estamos en pandemia, creo que la gente se lo olvidó. Estamos en pandemia. No, no, viva la Navidad y ni siquiera hemos pensado el Adviento. Claro, estamos en Radio Natividad, entiéndame lo que estoy diciendo, ¿no? Entiéndame lo que estoy diciendo. Sino que simplemente no hemos iniciado el tiempo de Adviento y ya se queman las etapas de la Navidad. Hablo del mundo pagano. Porque les invito a escuchar el programa muy bueno después de la misa. Está mi hermano Juan Duque por allí, excelente. Y todo lo que hace, eso hay que hacerlo. Claro que sí, ojo, no estoy diciendo que esté mal. Sino que a veces nosotros nos adelantamos a lo que ni siquiera hemos vivido. Y entonces nos confundimos. Y no. Estamos preparando la venida del que ya está. Estamos preparando la llegada del que ya está, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Pero la liturgia y la iglesia nos coloca estos domingos de Adviento para prepararnos y para abrir nuestro corazón y para decirle a la gente con convicción y valentía, eso está mal. Tú no vas a echar pólvora, no señor. En mi cuadra no lo vas a hacer, no señor. Y fiestas no, porque no estamos para fiestas. Y los muertos dónde quedan. Y los enfermos dónde quedan. Y las tragedias que han pasado dónde quedan. Y tú echando pólvora. Y tú haciendo fiesticas. Y tú tomando licor. Pero, qué pena. La iglesia tiene que anunciar y tiene que denunciar. Porque nos da miedo. Ay, es que quién sabe qué nos van a decir. Ay, perdón. No es que se me van a poner bravos. Pues que pongan bravos. ¿Qué van a hacer? Algún día se contentarán. Pero el Señor dice, prepárense y levanten la cabeza. Porque se acerca el día de su liberación. Y nos liberaremos cuando nosotros nos entreguemos totalmente a Jesús presente del Santísimo Sacramento del altar. ¿Qué nos decía el Salmo responsorial? Dichosos los invitados al banquete del Señor. Y así termina la lectura. Benditos aquellos que van al banquete del Señor. ¿Cuál es el banquete? Y ese banquete implica sacrificio. Implica también sufrimiento. Implica también un camino de espinas. Claro que sí. Nosotros vemos representado el Belén. Claro. Y vemos muy bonita a María y a San José. Y María está pintadita y todo. Está bien. Pero todas las penurias que pasaron ellos, ¿dónde queda? Todos los momentos de Sorca, de Rubio, de San Antonio, de mismo San Cristóbal, de la trocha y todo. Todo lo que les tocó pasar a ellos o se nos olvida. Todo lo que tuvo que sufrir José para cuidar y cobijar a María. Para que ella no sufriera y para tener al niño, que no era suyo. Pero era suyo. Porque es el Hijo de Dios. Ah, no. A nosotros nos olvida. Y viva la Navidad, viva la feria. Entonces, no, señor. La iglesia dice, ¿y no van a hacer la misa de Guinaldo? Claro que sí, claro. Ah, como todo está cerrado. Cerrado para ti, cerrado. La iglesia no ha cerrado. La iglesia no se ha cerrado. Porque la gente entendió que el distanciamiento físico y social era distanciarse de Dios. Eso fue lo que entendió. Porque para mandar mensajes tontos y estúpidos sí tenemos tiempo. Y sí tenemos cómo hacerlos y cómo crearlos. Pero para hablar de Dios, no. Nos molesta que nos envíen cosas de Dios a veces. Y a veces a otros, pues, no les llega. A veces no les llega el Evangelio, no les llega el mensaje. Y preguntan, padre, ¿qué pasó? ¿Debe ser el sistema? ¿Debe ser algo? Eso también puede pasar. Pero otros no. Entonces, nosotros tenemos que, de una vez por todas, sentirnos de verdad católicos libres. Entonces, nosotros somos los discípulos de Jesús, los que dan testimonio de su resurrección. El que no da testimonio de la resurrección, mire, podemos hacer todo lo que usted quiera. Pero no sirve. Y lo dijo Pablo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y nosotros creemos en la resurrección. Porque el Dios nuestro es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Pedimos por nuestros difuntos, pero no los podemos olvidar. No debemos olvidar. Y está fresco, está todo ahorita. Y ya pensando en parranda, en ponche crema. Ya pensando, pide tu ponche crema. O sea, pensando en los estados nuestros, pide tú ya tu ponche crema y tu cerveza. En los estados de los católicos. Padre, tengo que sobrevivir. Oye, pues bueno, felicitaciones, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pero a la parroquia no vas. Y está abierta. Pero no vas. Entonces, ¿qué era tanto lo que querían? Porque nosotros no nos sentimos de verdad liberados. Por eso Cristo llega a nuestros corazones. Y nos da un tiempo para que a ver, si después de todo esto y viendo nuestra terquedad, nosotros nos preparamos durante cuatro domingos para recibirlo como es, encendiendo las luces de la corona de adviento y todo lo que tenemos que hacer. Y para prepararnos, sin olvidar que ellos sufrieron. ¿Por qué? Porque la Navidad la celebran hasta los ateos. Que no deberían celebrarla, ¿no? Porque si no crees en Dios, ¿por qué celebran las Navidades? Dos más dos son cuatro, dicen los matemáticos. Si tú eres ateo, ¿para qué celebras Navidad? Ah, no, pero eso sí lo celebra. Ahí sí. Pero no crees en Dios. Por favor, eso se llama incoherencia. Claro. Entonces, vamos a dar testimonio. Vamos a hacer las cosas como son. Y vamos a seguir adelante en el nombre del Señor, pidiendo por el Papa, por el Obispo, por el Obispo Auxiliar, por mis hermanos sacerdotes, por los seminaristas, por todos, hay que pedir. Hay que pedir por todos, los unos por los otros. No es tiempo de desunión, es tiempo de unidad. Es tiempo de solidaridad en unidad. No solidaridad, cada uno por su lado, la foto y ya di algo, no. Es solidaridad, que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda y en unidad. Para quedar bien todos, no solamente uno, sino todos. Dice Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y por eso hay que pedir por todos los que están fuera de Venezuela, que sufren también. Y que sufren bastante. Y pedimos por ustedes, que están fuera de Venezuela. Y ustedes piden por nosotros. Y nosotros celebramos la Eucaristía y oramos por cada uno de nuestros hermanos. Que la Virgen María, Madre de la Espera, que la Virgen María, Madre del Amor, Madre de los Pobres, Madre de los Excluidos y Madre de la Iglesia, nos siga guiando siempre hacia el amor de Dios. Amén. Y elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre por todas y cada una de nuestras intenciones. Pedimos por el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, el Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto, por todos mis hermanos sacerdotes, seminaristas, sus familias, religiosos, religiosas y todo el Pueblo Santo de Dios, roguemos al Señor. Colocamos en el altar del Señor todos los privados de libertad, los secuestrados, los pobres excluidos, los que necesitan de nuestra oración. Roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, por todos los que piden oración, por todos los que están recluidos en algún centro de salud, para que el Señor les conceda la salud, el alivio, para que ayude también y dé más fortaleza a los familiares y a todos y cada uno de nosotros nos haga entender la necesidad de cuidarnos los unos a los otros. Roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, en especial los que encomendamos en esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra oración, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Canto de ofertorio. Hoy queremos ofrecerte, Señor, nuestras manos y nuestra juventud, nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para Ti. Acéptalo, Padre Celestial. Padre Celestial son para Ti, solo para Ti. Te lo ofrecemos con el vino y el pan y queremos que bendigas con Tu amor lo del altar y lo del corazón. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras oraciones y ofrendas a fin de que por Tu misericordia nos veamos libres de los males que nos afligen y que hemos merecido por nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que has entregado a Tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta Su amor para con los pobres y enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y Su palabra son para nosotros la prueba de Tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos. Y con los ángeles y los santos y todos los coros celestiales cantamos Tu bondad, proclamando el himno de Tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, de su gloria osana. ¡Hosana! 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 ¡ Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana. oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Señor, derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro Obispo Mario del Valle. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que murieron en la paz de Cristo. Padre Stephen, Edgar Gordillo, Carlos Alba, Alba Bustamante, Almas del Purgatorio, Carmen Hermildes García, Gerardo Enrique Muñoz, difuntos de la familia Becerra, Antonio Miguel Gámez, Alirio Celis, William Medina, Giovanni Capra. Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios, Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz, la justicia y la esperanza en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con su espíritu Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarde nuestras almas para la vida eterna Amén Yo quisiera Señor recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción Con que te recibió tu Santísima Madre Con el espíritu y el fervor de los santos Amén Amén Estando junto a ti Encuentro paz, encuentro amor Y no me quiero alejar Nunca de ti, de ti Señor Mirando el cielo azul Mirando el sol te veo a ti Y por eso gracias, gracias te doy Qué bello es amarte Seguirte a ti mi Señor Sentir tu luz en mí Gracias te doy Qué bello es amarte Seguirte a ti mi Señor Sentir tu luz en mí Gracias te doy Estando junto a ti Encuentro paz, encuentro amor Y no me quiero alejar Nunca de ti, de ti Señor Mirando el cielo azul Mirando el sol, mirando el sol Te veo a ti Y por eso gracias, gracias te doy Qué bello es amarte Seguirte a ti mi Señor Seguirte a ti mi Señor Sentir tu luz en mí Gracias te doy Qué bello es amarte Seguirte a ti mi Señor Sentir tu luz en mí Sentir tu luz en mí Gracias te doy Gracias Señor por esta Eucaristía Gracias porque nos permites Cada día encontrarnos contigo Gracias por las pruebas que tenemos también En nuestras jornadas Por todo lo que nosotros vivimos y experimentamos Queremos pedirte que nos sigas ayudando Nos sigas acompañando en este camino Que podamos ser testigos de la resurrección Testigos de tu presencia en nuestras vidas Que podamos seguir dando testimonio De lo que tú significas Para todos y cada uno de nosotros Queremos también en cada Eucaristía Pedirte que nos perdones Cuando cometemos faltas en medio de Las dificultades que tenemos En nuestra vida Que nosotros podamos también reconocerte a ti Como quien nos salva y nos libera del mal Gracias Señor por todo lo que nos das Gracias por tu ternura y tu misericordia Gracias por tu cariño Gracias por tu presencia Eucarística En medio de tu pueblo Queremos recibir tu amor Queremos recibir tu amor Queremos recibir tu perdón Queremos recibir tu perdón Tu misericordia Y queremos seguir contando con tu presencia María Santísima Padre de todos y cada uno de nosotros Nos acompañe en nuestro caminos Amén Amén Queremos pedirte Señor de nosotros Y por los méritos de tu hijo Nos siga dando esa fortaleza Nos siga dando esa fortaleza que necesitamos Para seguir adelante siempre En el nombre del Señor La invitación para el 12 de diciembre 12 de diciembre Un día de júbilo para la diosa César de San Cristóbal Es la consagración episcopal De nuestro hermano sacerdote Juan Alberto Ayala Obispo auxiliar electo De la diosa César de San Cristóbal El primero Así que bueno Que Dios lo bendiga A nuestro hermano sacerdote Y sabemos que bueno En ese servicio episcopal Que ya la iglesia le encomienda Lo va a hacer muy bien Y todos orar por él Orar por los obispos Mucho Hay que orar por el obispo Por el obispo auxiliar Y por los sacerdotes Para que sigamos adelante En el nombre del Señor Y sobre todo en este tiempo Que se avecina Tiempo de Adviento Y tiempo de Navidad También felicitamos A Ángeles Gabriela En su cumpleaños Que Dios la bendiga También atrasado A Jesús Manuel Y a todos los Que cumplieron años Don Tito El papá de René Nuestro amigo René Que también cumplió 20 años hace poquito 20 años de estar viviendo Allá donde está Y bueno Gracias a Dios René Que por su papá Y por toda la familia Y Ángeles y Jesús Que Dios les bendiga También allí Donde estén Y junto a todos Nuestros familiares Recuerden que Aunque estén lejos de nosotros Lo llevamos en nuestro corazón Y más en estos días Y en esta fiesta Que se avecina Que es la fiesta de Jesús Es la fiesta del nacimiento Del Hijo de Dios Y nosotros estaremos En sus corazones Y ustedes también En los nuestros El Señor esté con ustedes Que la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Y del Hijo Del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Y en el nombre del Señor Pueden ir en paz Demos gracias al Señor Recuerden siempre Yo tengo un amigo sacerdote Con María es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Ella nos guía en el camino Ella nos guía en el camino Y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino Y la verdad Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad de amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Traducido por Marie Arias